Por el Distrito Electoral Santa Cruz y por la Fórmula 3, Paola Besbesiaín. Señora Diputada Paola Besbesiaín, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por el pueblo de Santa Cruz, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporada.